El 12 de diciembre, día de Nuestra Señora, Madre de Guadalupe, yo te vengo a cantar. Estos útiles versos que salieron de mi mente, para que los escuches, yo te vengo a implorar. ¿A quién acudiremos en busca de consuelo? ¿A quién acudiremos en busca de tu amor? Sino a ti, virgencita, que abandonaste tu trono, veniste desde el cielo a conquistar nuestro amor. Madre de Guadalupe, yo te vengo a cantar. Estos útiles versos aquí al pie de tu altar. Madrecita, me despido, madre de nuestra nación, siempre te llevaremos aquí en el corazón. Madre de Guadalupe, yo te vengo a cantar. Madre de Guadalupe, yo te vengo a cantar. Adque tú, entre México entero te brindas sonrientes. Madre de Guadalupe, yo te vengo a cantar. Porque de nombrarte el alma se inflaba Tu nombre se arrulló y el mundo lo sabe Eres nuestro orgullo, mi México es tuyo Tú guardas la llave Que viva la reina de los mexicanos La que con sus manos sembró rosas bellas Y puso en el cielo millares de estrellas Yo sé que en el cielo escuchas mi canto Y sé que con celo nos cubre tu manto Virgencita chula, eres un encanto Por patria nos diste este listo suelo Y lo bendeciste porque era tu anhelo Tener un santuario cerquita del cielo Mi virgen ranchera, mi virgen morena Eres nuestra dueña, México es tu tierra Y tú su bandera Que viva la reina de los mexicanos La que con sus manos sembró rosas bellas Y puso en el cielo millares de estrellas Adiós, reina del cielo Madre del Salvador Adiós, oh Madre mía Adiós, adiós, adiós Adiós, hija del Padre Madre del Hijo Adiós, del Espíritu Santo Adiós, oh Virgen pura Más pura que la luz Jamás, jamás me olvides Delante de Jesús Para siempre en tu dulce regazo maternal Viva extasiada el alma En santo amor final En santo amor final Adiós, del cielo el canto Del universo honor Abraza el alma mía En tu gloria y amor Adiós, oh Bello, aglora Felicia del Señor, soy salivio y consuelo del pobre pecador. Felicia del Señor, soy salivio y consuelo del pobre pecador. En tu reino celestial, saludando a tu belleza, en tu reino celestial. Eres madre del creador, que a mi corazón encanta. Gracias te doy con amor, buenos días paloma blanca. Gracias te doy con amor, buenos días paloma blanca. Salientísima señora, en ti pongo mi esperanza. Bella y reluciente aurora, buenos días paloma blanca. Bella y reluciente aurora, buenos días paloma blanca. En la tierra y en el cielo, cantemos dulce alabanza. Repitiendo con anhelo, buenos días paloma blanca. Repitiendo con anhelo, buenos días paloma blanca. Del cielo bajo, del cielo bajo, mi guadalupana. A favorecernos, a favorecernos, mi guadalupana. Dichoso Juan Diego, dichoso Juan Diego, aquella mañana. Guadalupana. Se le apareció, se le apareció, se le apareció, la guadalupana. Bajo Altepeñá, bajo Altepeñá, patria mexicana. Arreinar en él, arreinar en él, la guadalupana. Aquella mañana, aquella mañana, tan fresca y humana. Bajo Altepeñá, bajo Altepeñá, la guadalupana. Lupita divina, lupita divina, bajaste del cielo. A estar con nosotros, a estar con nosotros, a darnos consuelo. Adiós Guadalupe, adiós Guadalupe, adiós linda madre. Juega por nosotros, juega por nosotros, al Eterno Padre. Celebremos con gusto, Señor. Señoras y señores, este día de placer tan dichoso, que en tu santo te encuentres gustoso, y tranquilo tu fiel corazón. Vive, vive, vive feliz en el mundo, sin que nadie perturbe tu mente, te pondremos un laurel en la frente, con el oro y las conchas del mar. Dios bendiga este día aventuroso, y bendiga la prenda que adoro, hoy los ángeles cantan en coro, por los años que vas a cumplir. Las estrellas se visten de gala, y la luna se llena de canto, al saber que hoy es día de tu santo, Dios bendiga este día de placer. Celebremos con gusto, señores, este día de placer tan dichoso, que en tu santo te encuentres gustoso, y tranquilo tu fiel corazón. Solamente un recuerdo ha quedado, de la infancia que al fin ya pasó, celebremos este día tan dichoso, tus amigos, parientes y yo. En una vistosa nube, ángeles con alegría, y en un arco de colores, bajo la Virgen María, y en una vistosa nube, ángeles con alegría, y en un arco de colores, bajo la Virgen María, bajo la Virgen María, hijo le dijo la Virgen, una merced que has de hacer, y en una vistosa nube, ángeles con alegría, y en un arco de colores, bajo la Virgen María. Tomó el indio la calzada, a México él llegó Y al mirar al arzobismo, estas razones le dio En una vistosa nube, ángeles con alegría Y en un arco de colores, bajo la Virgen María Felicidades, felicidades, feliz cumpleaños En este día, felicidades, felicidades, que seas dichosa toda la vida Venimos todos hasta ti, para entregarte nuestro amor, para desearte lo mejor y abrazarte con calor Recibe nuestra admiración, en esta ofrenda musical, que lleva todo el corazón, en un cantón Felicidades, felicidades, feliz cumpleaños en este día Felicidades, felicidades, que seas dichosa toda la vida Aprovechamos la ocasión, todos queremos expresar, lo que sentimos hacia ti Y es cariño de verdad, por ser tu tía y que brindar, con estas copas de licor Que simbolizan esta vez, que simbolizan esta vez, un gran amor Felicidades, 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 feliz cumpleaños en este día Felicidades, felicidades, que seas dichosa toda la vida Que sea tu día de ilusión, con mil regalos para ti Que brille más que nunca el sol, y estés contento de vivir Que para siempre seas así, que vivas muchos años más Que nunca dejes de escuchar, este cantar Desde el cielo, una hermosa mañana Desde el cielo, una hermosa mañana La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana bajó al Tepeyá La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana bajó al Tepeyá Suplicante juntaba sus manos Suplicante juntaba sus manos Y eran mexicanos, y eran mexicanos Y eran mexicanos, su porte y su faz Y eran mexicanos, y eran mexicanos, su porte y su faz Su llegada lleno de alegría, su llegada lleno de alegría De luz y armonía, de luz y armonía De luz y armonía todo el Anáhuac De luz y armonía, de luz y armonía De luz y armonía todo el Anáhuac Junto al monte pasaba Juan Diego Junto al monte pasaba Juan Diego Y acércose luego, y acércose luego Y acércose luego al oír cantar Y acércose luego, y acércose luego Y acércose luego al oír cantar Juan Dieguito la Virgen le dijo Juan Dieguito la Virgen le dijo Este cerro elijo, este cerro elijo Este cerro elijo para ser mi altar Este cerro elijo, este cerro elijo Este cerro elijo para ser mi altar Y en la tilma entre rosas pintadas Y en la tilma entre rosas pintadas Su imagen amada, su imagen amada Su imagen amada se digno deja Desde entonces para el mexicano Desde entonces para el mexicano Ser Guadalupano, ser Guadalupano Ser Guadalupano es algo esencial Ser Guadalupano, ser Guadalupano Ser Guadalupano es algo esencial ¡Gracias! 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 A celebrar, rebosantes de alegría, sus minezas publicar. Salve el fúbilo del cielo, del exenso dulce y mar. Salve gozo de este suelo, triunfadora de Satán. Quien a ti ferviente clama, hay alivio en el pesar. Pues tu nombre, luz de rama, gozo y bálsamo sin par. De sus gracias, tesorera, te ha nombrado el Redentor. Con tal madre inmedianera, nada tema el pecador. Hijo fiel, quisiera amarte y por ti solo vivir. Y por premio de ensalzarte, ensalzándote morir. Oh María, Madre mía, oh consuelo del mortal. Amparadme y llevadme a la Patria Celestial. 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 Venirte a visitar De rodillas, madrecita, hasta llegar a tu altar De rodillas, madrecita, hasta llegar a tu altar De mi patria mexicana y nos das tu bendición Te traemos esta ofrenda, rosas y flores de azar Oh virgencita morena, las dejamos en tu altar Ya nos vamos virgencita, ya te venimos a ver Te pedimos madrecita que nos concedas volver Oh virgencita, ya te venimos a ver Oh virgencita, ya te venimos a ver